Menorca es historia, es tradición, es cultura, es singularidad... ...y sobre todo, es autenticidad. Sometida a diversas dominaciones a lo largo de su historia... ...su insularidad la ha dotado de una gran identidad territorial... ...y una esencia que la han hecho auténtica y original... ...reflejo claro de su propio pasado. Pasado, en el que desde este 2022 se escribirá con letras doradas... ...la disputa del primer Challenger final en la historia de World Padel Tour. El Tao Cerámica Menorca Challenger final se juega del 1 al 4 de diciembre en Alayer... ...el tercer municipio menorquín por población y el primero en riqueza arqueológica. 32 jugadores y jugadoras del mejor circuito del mundo... ...protagonizarán la enésima incursión, esta vez Amiga en la Isla. Al frente de las tropas invasoras y portando los estandartes de los Challengers de World Padel Tour... ...la ex número 1 e isleña de las Palmas de Gran Canaria, Marta Marrero... ...y el señor del Reino Padelístico de Valladolid, Javier Martínez. Bueno, primero de todo, muchas gracias a la organización... ...por contar con la Fundación Fomento del Turismo de Menorca... ...para organizar este evento. Para nosotros es un placer y un honor poder entrar dentro de la ruta... ...de lo que son las pruebas Challengers de la World Padel Tour... ...porque esto pues encaja perfectamente en dos de los objetivos que estamos trabajando... ...por una parte en la diversificación de producto turístico... ...Menorca es una isla, pero no solo el sol y playa, sino que además es gastronomía... ...es patrimonio cultural y sobre todo también deporte. Menorca se está posicionando como una isla del deporte... ...y bueno, una prueba como el pádel, con este deporte que cada vez tiene más seguidores... ...y más personas que lo practican, pues nos ponen en el mapa. Un orgullo, es un tremendo orgullo para todos nosotros y para todas nosotras... ...el que este gran acontecimiento del pádel mundial se celebre en nuestro municipio... ...en nuestra población. Hay gran afición por el pádel en Alayor, bien es sabido que Gemma Triay es alayorense... ...para nosotros es fantástico que podamos contar con esta magnífica prueba... ...en el Polideportivo Municipal de Alayor, convertido en un gran palacio... ...de deportes, de carácter internacional, gracias a vosotros. Bueno, la verdad que muy contento de poder estar en este torneo... ...porque nos hemos clasificado y eso dice mucho de los torneos que hemos jugado... ...y de lo que hemos conseguido y nada, con muchas ganas de jugar ya... ...creo que juego con Rafa, que es un gran jugador y tengo muchas esperanzas en el torneo. Ojalá, me encantaría la verdad y creo que con Rafa lo podemos hacer muy bien y podemos ganar el torneo. Bueno, pues un nuevo reto, la verdad que muchas ganas de poder hacerlo muy bien aquí... ...en el penúltimo torneo del año y a ver qué tal esta tarde en el debut. Bueno, mi experiencia fue muy buena con Claudia, la verdad que hicimos un buen torneo... ...llegando a la final y bueno, yo creo que le aportó madurez, le aportó pues veteranía... ...y yo creo que también le doy confianza y espero que con Claudia Jensen podamos hacerlo también... ...como la última prueba con Fernández. Frente a ellos, las instituciones locales que han hecho posible esta contienda... ...para mayor gloria de Menorca, con Sales Insular y Ayuntamiento de Alayor... ...así como todas las firmas locales patrocinadoras, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!